Ay amiga, pues platícame, yo aquí acostada y bien atenta al chisme, la verdad yo sí te creo, ¿por qué? Porque yo tenía una amiga, uh, ya hace muchísimos años que pasó eso, este, y de ella le pasó como algo como exorcismo, no recuerdo bien si tuvo que ir un padre, pero yo no estuve presente, pero son personas como bien acercadas a nosotros, a mi familia, que son como de la familia, entonces es lo que nos platican, pues que fue como un exorcismo, pero yo sé por qué pasó eso, porque antes de que ella le pasara eso, este, nosotros una vez, pues nos juntábamos, ¿verdad? Este, sus primos y, y pues yo y mi hermano, y la verdad jugamos la ouija, porque un primo de ella, pues la tenía, y jugamos ouija en su casa, ay me da hasta miedo pronunciarla, porque me da miedo, la verdad me da miedo, entonces jugamos a la ouija, o sea yo ya, yo no le entré, ya cuando estaba ahí ya no quise, la verdad, pero yo con mis ojos miré que se movió la ouija, ¿me entiendes? Entonces, la persona, la dueña, era la que la dirigía, después ya nadie quisimos, no, sí, la muchacha que le pasó eso, ella sí jugó la ouija, entonces, creo que fuimos yo y otra, otras dos personas que no quisimos entrarle, porque nos dio miedo de que se movió la, la tabla esa, entonces, a ese muchacho le pasaban muchas cosas, y después de ahí, yo, a mí me empezaba, no sé si era lo mismo como mental, pero yo escuchaba cosas, y enseguidita, este, pasaban muchas cosas en su casa de ella, porque yo, yo me la pasaba mucho tiempo en su casa, y pasaban cosas como en el Nintendo, en la tele, y después a ella le pasó eso, entonces, por eso yo, sí creo, hay veces que no creo como en la brujería y todo eso, o sea, puedo decir que sí y que no, por todo lo que yo he pasado, ¿me entiendes?, y todo eso de la ouija, por eso, o sea, siento que, que sí, ¿me entiendes?, pero no, trato de no pensar, pero sí, la verdad que sí, así es de que, tú échate el chisme, yo aquí estoy para escucharte y para, para leerte en los comentarios.